El primer ejercicio de nuestro entrenamiento de fuerza Vamos a hacer 4 series y lo vamos a hacer 4 veces por cada serie Esto quiere decir, el primero va a hacer 15 En el segundo va a hacer 10, sosteniendo la sentadilla en la segunda En el tercero lo vamos a hacer de la misma manera, pero 5 veces Y en el cuarto 5 veces, esto lo tenemos que hacer 4 veces 5 veces, esto lo tenemos que hacer 4 veces por cada serie 5 veces, esto lo tenemos que hacer 4 veces por cada cada y Gracias por ver el video.